¡Hola tierramantes! ¡Hola tierramantes! ¿Cómo están por ahí? Bueno, hoy en este vídeo, cortito, queremos explicarles qué es un vergel, que es básicamente un lugar lleno de diferentes especies, de plantas, flores, árboles, frutales, mucha vida y mucha biodiversidad. Claro, que a su vez da lugar a seres como pájaros e insectos para vivir. Una abundancia. Una abundancia para todos los seres básicamente. Y es por eso que nosotros lo llamamos así a este lugar porque apostamos a la biodiversidad de muchas cosas y bueno y aspiramos a que esté lleno de vida el lugar y mucha abundancia en todos sus tipos. Así que bueno, vamos para ahí. Taco de reina tenemos acá. Es medicinal, se consume y consumimos las hojas y las flores. Acá tenemos cibulet. Tremendo alimento, tremenda medicina. La flor también es comestible. Citronela, que bueno, es muy aromática, ayuda a defender los otros cultivos y también se podrían hacer aceites. Repela a los insectos, los mosquitos. Acá tenemos tabaco, tremenda abundancia. Alto guardián de la huerta. De la huerta. Acá tenemos puerro. Por acá tenemos lentejitas viniendo. Creo que ya les comentamos que amamos el pisalis. Acá pueden ver uno de nuestros ejemplares. Y bueno, estoy viviéndose en una frutita para comer. Acá están viniendo los brócolis. Ya los esperamos con ansias. ¿Te dice ansias? Ansias. Acá tenemos perejil crespo. Riquísimo. Acá tenemos espinaca Nueva Zelanda, que creo que en verdad no es una espinaca, pero como que está muy cerca de la familia. Acá tenemos nabos propios. Acá tenemos un limonero. Hermoso ser. Acá tenemos un hermoso aloe. Tremenda medicina también. Acá tenemos una hermosa milenrama, que se le conoce como aquilea también. Muy medicinal, aliada de las mujeres. Acá tenemos frutillas. Acá tenemos ajos. Acá tenemos habas. Una flor ya, así que las chauchas no van a demorar. Acá tenemos un hermoso naranjo también. Acá tenemos una alcachofa. Tremenda planta. Cedrón. También capín santo. Acá tenemos un pequeño manzano. Acompañado de unas habas. Apio. Ruda. Cilantro. Acá tenemos mostaza. Acá tenemos coles de Bruselas. Membrillo. Una arrozada. nativo de acá. Pasto de limón. Tiene muchos usos medicinales, tanto como quinarios. Lo mencionamos en otro video. Esto es un incienso. Romero. Sin ojo. Un hermoso palto. Acá tenemos un hermoso anís verde. Está en semilla. Tremenda planta. Acá tenemos una hermosa cerraja. En la planta también. Acá tenemos un repollo colorado. On the way. Acá tenemos un tomillo. Acá tenemos un berro de tierra. Acá tenemos un hermoso pecan. Apio. Chuga morada. Acá tenemos un hermoso pecan. Acelga. Perejil. Acá tenemos un hermoso pecan. Acá tenemos caliéndula. Abrazándose a una margarita. Un poquito más rústica esta variada, ¿no? Sí. Seguro. Acá tenemos una cebolla verdeo. No. Acá tenemos remolachas. Huaco. Acá tenemos un guayabo brasilero. Acá tenemos cale. Arasá amarillo. Una manzanilla que está en camino. Chal chal. Ya los últimos tomates. Cherry amarillo. Tremenda fuerza esta planta. Está a exterior. Se la está revancando. Arvejas. Lechuga crespa morada. Menta. Pitanga. Pitanga. Laurel. Salvia. Lavanda. Mandarina. Trigo. Orgánico. Papas. Avellano. Artemisa. Creemos que es esta. Lombrices. Lombrices. Misunas. Lechuga. Rúcula. Puerros. Cardo sin espinas. El propio. Altas semillas. Cale. Red Russian. Acá estamos probando una cosa. Níspero. Protegido por las habas. En invierno. Cale. Crespo. Medio en la sombra pobrecito. Rúcula. En camino de semillas. Girasol. Que vino solo en pleno invierno. Tomate de árbol. Borraja. Quinoto. Ginkgo biloba. Pechuga. Pechuga. Roble. Tuna creo que era. Consuelda. Y un mate. Ah, una melisa acá. La biodiversidad es resiliencia. Porque es un equilibrio dinámico. No es sin equilibrio estático. Entonces, por ejemplo. Si algo falla. Otra cosa puede andar bien. Si tenemos varias variedades de cosas. O aromáticas. O diferentes especies de una misma planta. Pueden tener diferentes condiciones para prosperar. Y bueno. Y capaz que un año no le va bien a una. Pero a otra le va bien. Entonces al final siempre va a haber abundancia. Por eso nosotros apostamos a eso. Y también porque es hermoso. Tiene muchas cosas diferentes. Exacto. Bueno. Así que si les gustó el video. No se olviden por favor de comentarnos. Sus pensamientos. Lo que piensan. Cómo están ustedes. En sus. Si tienen plantitas. Si tienen diversidad. O si tienen una sola. O lo que sea. Que comenten. Cuéntenos. Compartamos. Compartamos. Compartan con nosotros. Así como. Nosotros compartimos con ustedes. Y bueno. Les mandamos un gran abrazo. Comenten. Pongan por favor. Me gusta. Si les gustó. Y compartan. Compartan. La forma de apoyarnos. A seguir difundiendo esto. Así vamos juntos. Cuidando la tierra. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.